Muchas gracias Radio Pichinche y ustedes siempre completamente agradecida de estar conmigo y con María Belén y estos casos que ya no se queden en el olvido, ¿no? Gracias. Sí, el día miércoles precisamente estuvimos en las afueras de la Fiscalía exigiendo celeridad en los procesos. Ahí vinieron madres de provincia, vinieron huérfanos, huérfanos que tenían las fotografías de sus madres, huérfanos que nunca han sido atendidos por el Estado, un Estado indolente. Entonces, cuando nosotros entramos y nos recibieron los directores de la Fiscalía de Derechos Humanos, contaban cada historia desgarradora, con una fotografía de cada una de las asesinadas. Y ellos sentían conmigo, me decían, Elizabeth, tú habla, tú sé nuestra voz. Y yo les decía, no, conversemos, sentémonos y conversemos. Pero cada una de las historias solo refleja el olvido de las instituciones, el olvido permanente de las instituciones. ¿Cómo voy a creer que un niño no sea atendido tantos años que está en la búsqueda? De verdad, seis años, no voy a decir el nombre del niño, pero Ester asesinada y el niño vio cómo le asesinaron a su madre. Qué terrible. Y sin embargo, ni siquiera el bono recibe. O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque estas instituciones son solamente en los estatutos, determinan sus atribuciones y responsabilidades, pero no lo hacen. Entonces, entran a una institución solamente para vestirse de poder, para decir, yo soy la secretaria de, yo soy el ministro de, y nos olvidamos para qué en realidad están esas instituciones. Ya basta de indolencia. Y viéndoles a ustedes ahí, viendo a estos niños con estos carteles, que es lo único que les queda de sus madres, lo recuerdo sin duda, en el corazón, pero físicamente para expresarlo, para exteriorizarlo, son estos carteles que muestran los rostros de quienes fueron estas mujeres que fueron asesinadas a manos de la violencia machista en nuestro país, y también esta indolencia del Estado. ¿Qué les dicen? ¿Les reciben? ¿Les permiten hablar? ¿Les hacen ofrecimientos? ¿Les escuchan? Y lo que ellos quieren es respuestas. Yo no necesito seguir hablando. Lo que yo necesito ya es respuesta. ¿Qué es lo que pasa con estos guaguas? ¿Qué es lo que pasa con estos niños? ¿Con estas madres que ya dicen que hasta les da vergüenza estar porque ya no tienen tiempo? Tenemos que trabajar para seguir viviendo y manteniendo. Y el Estado, sordo, ciego y mudo. No pasa nada. O ofrecimientos nada más que quedan en ofrecimientos paliativos y simbólicos. Esto no es simbolismo. Las mataron. Elizabeth, ayer usted estaba también acompañada de diversos colectivos en la asamblea. La pudimos ver con la pancarta, con la fotografía de María Belén en sus manos. ¿Cómo fue para usted esta sesión? Lo digo, lo que pueda recabarse sin duda es muy duro, pero hay varias observaciones porque hacen un planteamiento esta comisión muy valiosa. Pero, sin embargo, digo, ¿qué va a ocurrir con este pronunciamiento? ¿Usted cómo lo vivió? Es suficiente. Nada es suficiente. Nada es suficiente. Nada es suficiente. Los caminos son crueles y son de espinas, son duros. Porque debemos entender que la ciudadanía, en la ciudadanía también tenemos gente que nos aplasta, que no quiere que se sepa. Esos trolls que se han creado, que dicen que incluso a Elizabeth Otavalo ya le han dado por debajo unos millones. Falso. Aquí me tienen. Menos 15 libras. Pero aquí me tienen gritando. Porque no es justo. Ya basta que nos sigan matando. Si bien es cierto, este informe no es vinculante, pero ayuda de mucho. ¿Y en qué va a ayudar? Para que este informe sepa que el Estado es indolente ante organismos internacionales. Y no solamente por María Belén, es por todas las que nos ha asesinado. En este año más de 200. Por Dios, más de 200. Y el caso particular de María Belén, en una institución de policía que supuestamente nos da seguridad. Ahora sus procesos administrativos que están dando de baja no es suficiente. Porque ellos van a apelar y se van a reincorporar a la institución. Apenas dos meses después Germán Cáceres fue destituido, ¿no? Apenas dos meses después. Y no se sabe absolutamente nada de este personaje que ha sido protegido y que ha fugado del país de lo que se conoce. De alguna forma con la complicidad del mismo Estado. ¿Qué decían los legisladores el día de ayer? ¿Han expresado la solidaridad por lo menos con usted, con las víctimas? Hubo 96 votos que aprobaron este informe. 96 votos, 96 votos que nos regresaban a ver, no solamente a Elizabeth Otavalo, sino a esas madres, incluso a esos niños que ya estaban cansados. Se acostaban en las sillas y estaban agotados. Sin embargo, fue bueno, nos regresaban a ver y nos abrazaban. O subieron, muchos de ellos subieron, subieron a abrazarnos y expresarnos su solidaridad. Pero siete de los que estuvieron ahí, los que se abstuvieron de la bancada, del oficialismo, de la bancada de Creo, ahí estaban y solamente se abstuvieron. Mujeres, claro está, no significa que el machismo sea solamente de hombres, son de mujeres y ellas son. Conveniencias, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde están esos ofrecimientos del Estado que nos dicen, vamos a ayudarles? Ahí era la oportunidad, pero no lo hicieron. Que no hayan votado en contra, que se hayan, pues, que simplemente se abstuvieron. Porque es importante también contextualizar que esta votación habla, por ejemplo, establecer la responsabilidad estatal y política en el caso de María Belén, en contra prácticamente el juicio político de tres funcionarios, es Diego Ordoñez, Paola Flores y Patricio Carrillo, que bueno, no sé, hay cómo se trata el tema si ya no es ministro, ¿no? Carrillo. Ustedes saben que de las últimas declaraciones dadas por el señor mismo Carrillo, dice que hay una complicidad con la Policía Nacional y un espíritu de cuerpo. Lo dijo y ayer lo pusieron en la asamblea, donde ahí pudieron ellos decidir. Y si las siete personas se abstuvieron es porque les daba vergüenza, vergüenza de no decir un no a lo mejor, y porque como están aliadas con el Estado, con el gobierno, tampoco podían decir sí. O sea, qué vergüenza, esa es la voz, la voz del pueblo en la asamblea. Elizabeth, usted en el último plantón, yo le preguntaba precisamente que luego de todo este recorrido, que claramente es indescriptible, digo, el perder a una hija por razones de género es la cobertura también y el espacio que damos nosotras aquí a todas estas madres coraje. Pero enfrentarse a uno de los poderes más fuertes del Estado, como es la Policía Nacional, sin duda, toca más profundo porque claramente es combatir desinformaciones. Y usted hacía hincapié en que ya es momento de incluir también a todos los responsables. Sí, yo justamente el miércoles yo gritaba viva voz porque ha pasado hoy día 68 días del asesinato de María Belén y tenemos solamente una detenida, la cadete, que si bien es cierto Jocelyn y Germán Cáceres fueron los últimos que vieron con vida a mi hija, porque estoy completamente segura que ella la vio. La diferencia entre una habitación y otra son 10 centímetros, poquito, o de pronto ella estuvo presente, no sé, las investigaciones lo dirán, pero hubo más, hubo más personas, ¿por qué no vinculan? ¿Qué pasa? Si usted me pregunta cuáles son los avances de la Fiscalía en investigación, yo le voy a decir lo mismo que hace un mes. Estoy frente a un monstruo. La investigación que se está haciendo para el caso María Belén la hace la policía. Y la policía mismo, ¿quién me garantiza que no estén manipulando todas las pruebas que están en cadena de custodia? ¿Y qué fue de todos los pedidos que se hicieron a nivel internacional, la asesoría de Colombia, de otros países? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, Diana Sarazar, la señora fiscal, pidió... ¿Usted se ha reunido con la fiscal, Elizabeth? No, no me he reunido últimamente con la fiscal, he tenido conversaciones con la fiscal que lleva el caso, la doctora Jiménez, y también la doctora Murgaitiu que lleva el caso por fraude procesal, pero no avanza, no hay otros vinculados, ¿por qué no les vinculan? Es más, yo siento que incluso el tiempo que ha pasado es para darles espacio y tiempo para que creen ellos mismos su propia versión. Ha pasado tantos días y ellos, los implicados, los servidores policiales que estaban esa noche, están cambiando hasta las versiones. Entonces, ¿qué? ¿La fiscalía está acostumbrada a perder juicios? ¿Y no pasa nada más? Pues con el mío no. Yo estoy todos los días y les estoy molestando para ver cuál es el avance. No, señor Elizabeth, no pasa nada. No pasa nada, pero ya vinculen. Elizabeth, ¿y su vida cómo ha continuado? ¿Usted sigue trabajando? ¿Cómo está? Porque claramente uno es lo que puede percibir y ver en los medios de comunicación que tenemos, yo lo insisto, y con Sophie siempre hacemos esta reflexión de lo importante también que es entender cómo contar las historias de feminicidio en el país, cómo también abordar un tema con una visión de género, pero además el feminicidio no es algo que solo acaba con la vida de la víctima, sino de la familia. La familia tiene que responder, por ejemplo, si un niño queda huérfano, por eso se exige también el bono de lo feminicidio, es su trabajo, y además también este estigma que existe y tergiversación de las personas, como usted bien decía, que la han acusado de ciertas situaciones que no son reales, pero que además... Todos esos comentarios no los creo, digo, ¿cómo puede pasar eso por la mente de una persona? Usted sabe que estamos en un país donde necesitamos trabajar, y a lo mejor por la necesidad mucha de estas gentes le están pagando para que haga esto. Es entendible, pero yo rechazo. Yo rechazo. ¿Qué pasa con Elizabeth Otavalo y su entorno? Hoy tengo un nuevo miembro de la familia como hijo. Y su mamá sigue luchando y sigue trabajando. Cuando vengo a estos espacios pido permiso, pero no me van a aguantar mucho tiempo. Y de pronto es entendible. Y me voy a quedar sin trabajo, ¿y qué va a pasar? Eso es la estrategia también del Estado. Hacer que se cansen las madres, ¿no? Esa es la estrategia, y yo soy una profesional que solamente puedo trabajar en el ámbito público, porque esa es mi profesión. Claro. Para eso me especialicé, para eso viajé, para eso estudié. Pero no me importa. Voy a luchar con este monstruo de la policía y con este monstruo del Estado. Son dos monstruos. Usted hablaba de que tiene miedo de la manipulación de las pruebas porque la policía está a cargo. ¿Qué pruebas podrían manipular, por ejemplo? A mí me da miedo de los videos. Yo tengo miedo de las cosas que tienen de mi hija. Tengo miedo de las pruebas que se hacen de ADN y cuando cogen el hisopado de sangre, por ejemplo. Entonces, justamente solicitaron la fiscalía peritos para hacer acústica, para algo así, acústica, no sé específicamente el nombre, y se negaron la policía. ¿Por qué? Que no hay ahora peritos. Oh, sorpresa. Entonces, ¿tenemos que recurrir a dónde? A peritos privados de universidades para tratar de hacer ese peritaje. O sea, la policía no está dando la facilidad. ¿Usted no tiene confianza definitivamente en las investigaciones que está realizando la policía? No tengo confianza en las investigaciones de la policía. Es por eso que he pedido que hasta la CIDH me ayude para revisar la investigación que está haciendo. Ha pasado más de 60 días, más de 60 días que Germán Cáceres se les fue, tanto a la fiscalía como a la policía. Hay que ser reales. Los dos omitieron. Los dos hicieron caso omiso. Yo le suplicaba al fiscal, yo le suplicaba a la policía, y ninguno de los dos. Ninguno de los dos tenía indicios. Después de unas horas que se fue, ahí se aparecieron todos los indicios. Entonces, es evidente que hay una complicidad. Y los cambios de testimonio también le han sorprendido a usted, ¿no? Claro, uno se pone a pensar desde afuera y dice, ¿cómo es que cambia tu percepción de los hechos de un día a otro? Pero, ¿estabas mintiendo antes o estás mintiendo ahora? Porque en alguno de los dos puntos mentiste. Y donde siguen como ubicando en el centro de esto a una mujer, ¿no? Lamentablemente es la única detenida y la única prácticamente agredida también desde varios puntos, ¿no? O sea, digo, de todo lo que está viviendo esta mujer. Si bien es cierto, yo considero que sí es una agresión, pero si ella colaboraría, sería diferente. ¿A qué tiene miedo? ¿A qué le amenazan? ¿O qué es lo que le ofrecen? Es una de las dos porque ella sabe completamente qué pasó la madrugada del 11 de septiembre. Por los tiempos que existen, ella conoce qué pasó. Y que se vincule ya a los otros. ¿Qué pasa con Camacho? ¿Por qué el teniente Camacho no se vincula? Él le vio a Germán Cáceres. Él entró a la habitación y sale absuelto incluso en el proceso administrativo disciplinario. O sea, ya es momento que no nos vean que no somos inteligentes para eso. Necesitamos respuestas, pero respuestas verdaderas, ya no maquilladas. Usted en el primer momento había pedido los videos. Usted decía, entréguenme los videos. Recuerdo mucho esa frase. ¿No habrán ya borrado los videos? ¿Qué temores tiene usted con respecto? Luego pudo acceder a más de lo que se filtró en los medios. En la prensa, ¿no? Era sorprendente que usted haya rogado por los videos del ingreso, los videos del lugar. Y pues no tuviera respuesta, pero, oh sorpresa, después aparecen en medios de comunicación. Y aparecen en medios de comunicación entregados por los abogados del personal policial, ¿no? No es ni siquiera por la fiscalía. Entonces se supone que esos videos están en cadena de custodia. Y que ya se hicieron un primer peritaje. Yo espero que la próxima semana ya nos convoquen para revisar esos videos. ¿Pero qué videos podrían haberse borrado? ¿Usted finalmente pudo ver todos los videos que tenían las cámaras de seguridad? No, no, no. No he visto todavía los videos. ¿Sólo los que salieron en medios de comunicación? Solo los videos que han salido en los medios de comunicación y que fueron entregados por los abogados de los miembros policiales que están en los procesos administrativos. Que sigue siendo bastante grave, ¿no? Y además el presidente, Elizabeth, en su momento había hablado de la destitución de generales. ¿Por qué habló de la destitución de estos generales y, bueno, luego no lo cumplió? Pero inicialmente, ¿por qué estos generales fueron mencionados? El presidente debe tener sus razones y desvinculó a dos y fue después, no, 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 perdón, ya no los desvinculó. Y siguen trabajando ahí. Recordemos que el señor Ponce dijo que firmó, que la firma para que salga a Cáceres a jugar fútbol cogió su edecán. Pero yo tengo en mis manos más de cinco memorandos donde están firmados para la misma situación. Es decir, también se va a declarar loco que firmó su edecán en todos los otros memorandos que él tiene de días anteriores para que salgan a jugar fútbol. Así también dijo que tiene que, le daba siete días al comandante general para que encuentre a Cáceres, recordemos. Después le dio diez. ¿Y qué pasó? O sea, finalmente estas últimas cinco policías, incluyéndolo a Cáceres, que fueron ya desvinculados de la policía, prácticamente son las personas menos importantes dentro de esto. ¿O cómo lo, cómo, qué lectura tiene de la última anuncia? La lectura que se ve de estos procesos administrativos disciplinarios es que definitivamente, ante la opinión pública, debe haber culpables. Entonces, voy a desvincular a estos cinco, no sé con qué procesos administrativos o cuál será el alegato. Les desvinculo, pero ellos pueden defenderse después en el contencioso administrativo o diez días después también el ministro del interior puede ratificarles o rectificarles. O sea, también debemos ver, no es que solamente ellas son los desvinculados. Un tema mediático, sacrificar a alguien en público. Exacto. Y que todo quede igual. Yo quiero que estén todos. Sí. Todos los que estuvieron. Todos los que estuvieron. ¿Cuántas personas? Yo creo que de acuerdo a los listados que están ahí, tiene que haber por lo menos mínimo unas veinte personas, no doce. Guau. El abogado o la familia de Cáceres se ha acercado a usted, se han acercado, ha tenido alguna posibilidad de cruzar palabra con ellos. Sí, el abogado se ha acercado para ver cómo se puede hacer con la casa, pero lastimosamente si Cáceres no aparece, esa casa se liquidará, pasará a Mora, primero pasará a Mora, después tiene que liquidarse. Entenderán que el cincuenta por ciento, como ellos fueron un matrimonio, una sociedad conyugal, el cincuenta por ciento le corresponde a mi hija y eso va a estar con Isaac. Pero, y el otro cincuenta, él todavía no está muerto, él está desaparecido, él está fugado, él está lo que sea. O sea, los abogados lo que están pidiendo es el cincuenta por ciento para él o quieren hacer una venta, no me queda claro. Los abogados dicen que ellos quisieran que ya después entregarle a Isaac. Que no se pueda. O sea, que están enfrentando incluso a que Isaac, digamos, se quede absolutamente sin nada. Isaac se quedó sin nada. Se quedó principalmente sin su madre, que era que le daba sustento. Sí. Se quedó sin casa. Mi hija luchó mucho, le arregló, usted sabe, como mujeres nos encanta la decoración y todo. Le arregló un lindo a su hijo, incluso a su esposo. Se va a quedar sin casa. Y se queda sin nada. Elizabeth, y aquí justamente me parece también preciso indicar que hay una Secretaría de Derechos Humanos y que prácticamente se ha reunido. Dice el gobierno que hay una Secretaría de Derechos Humanos donde estaría haciéndose un trabajo también para hacer seguimiento a las familias de víctimas de femicidio. Y usted es un caso sin duda que se convierte ya emblemático. Estamos escuchando que prácticamente Isaac va a perder su hogar y que hay varias alternativas también de sostén para las familias. Prácticamente se vendría a desvirtuar todo o a desvanecer todo lo que indicaba desde la Secretaría de Derechos Humanos y el gobierno. A raíz de esto también empezó a dar varias ofertas del Ministerio de la Mujer. El presupuesto, bueno, es algo que se está revisando ahora mismo, pero prácticamente escuchándola a usted es muy difícil de creer que esto es real. Hay personas que se han vinculado supuestamente a las mesas de trabajo que ha hecho la Secretaría de Derechos Humanos. Por lo menos a mí me ofreció el presidente, me dijo Elizabeth, yo quiero que estés ahí presente. Hasta el momento yo no sé qué es una Secretaría de Derechos Humanos. Hasta el momento yo no sé cuál es el seguimiento o la evaluación, por lo menos al caso, a cualquier caso. No existen. La gente no sabe cómo actuar. Y yo tengo de viva fuente que el día miércoles que yo me reuní con las madres, que estaba ahí también los chicos de huérfanos por femicidio, ellos no saben. Es más, no tienen ni el bono. ¿Qué pasó? Entonces, ¿dónde está la Secretaría de Derechos Humanos? Yo le vuelvo a repetir mil veces. Esa es la secretaría más indolente que yo he visto. Más indolente. No responde absolutamente a ningún dolor. Y consideremos que el interés superior es del niño, pero creo que ni siquiera entiende la señora. Es algo desgarrador lo que acaba de decir Elizabeth. Sí, es una Secretaría de Derechos Humanos que tiene un presupuesto, tiene funcionarios que cobran un sueldo todos los meses y que no sean capaces de entender el dolor ajeno. Bueno, nosotros tenemos que hacer una cruzada en contra de la indolencia porque el Estado está haciéndonos padecer esto. Y ahí están seres humanos dentro del Estado. Son funcionarios que deberían empatizar con la realidad que están viviendo estos niños, que están viviendo estas madres, que está viviendo Elizabeth. Y no lo hacen. ¿Por qué? Por seguir directrices, por buscar continuar el discurso, la narrativa que se ha impuesto. El otro día le escuchaba al general Fausto Salinas decir que no se ha olvidado de Cáceres, que sí están atrás, atrás, pero están bastante, bastante atrás. Y mientras tanto, las familias desesperadas, en este caso usted, Elizabeth, ¿usted cree que lo encontrarán algún día a Cáceres? Entonces, yo tendría que decirles que les conviene que le encuentren. ¿Será verdad que le están buscando? ¿Por qué pasó a Colombia y de ahí? No sabemos nada. Los operativos que se pueden hacer en países ajenos, en países donde ya no tenemos nosotros vínculo. ¿Es verdad que ellos le están buscando? ¿Usted no ha pensado en ir a estos países y hacer esto mediático en estos países para que por lo menos tengan presente el rostro de Germán Cáceres? Y la verdad que aquí también a mí me surge algo. Yo recién leí un informe de las afectaciones que tienen las mujeres de familia cuando tienen una persona privada de libertad. Y hablaba precisamente que las mujeres, ante las ausencias de los estados y respuestas de política pública, justamente le toque hacer lo que usted está haciendo ahora, Elizabeth. Quedarse a cargo de su nieto, ser madre ahora nuevamente, digo, de un hijo nuevo, prácticamente siempre son los hijos, pero digo, hacerse cargo económicamente, responder también. No solo tomar poder, sino hacerse fiscal, investigadora, policía, todo para poder llegar a la verdad. Y es algo que si bien vemos en estas madres coraje, esta valentía que nos hace aprender de esto, pero lamentablemente les obliga a la realidad porque tenemos ausencia completa. Primero, una política de género y segundo, de derechos humanos, ¿no? Es que nunca nosotros estamos preparadas, ninguna de nosotras, mujeres, estamos preparadas para perder una hija o un hijo de esa manera, asesinado, cruelmente. Entonces, ahí no sabemos de qué mano nos podemos agarrar. Yo me agarré de los medios y de las organizaciones y de la sociedad en sí, pero tenemos una memoria bastante frágil. Así es. Nos vamos olvidando. Y ahora ya somos un poco menos. Y ahora ya las redes, ya somos menos. Pero yo voy a ir hasta las últimas instancias y estoy con organizaciones tanto de Colombia, como de aquí que vamos a tratar de ir a exigir y esperemos que las autoridades ya nos reciban y podamos en otro país ver nuestra realidad, porque aquí definitivamente se grita, se revuelca, se hinca y se suplica y no pasa nada. Colombia, Panamá, Venezuela, ¿a esos países iría usted? Sí, sí, voy a hacer todo lo posible por irme. Estamos planificando ya una ida. Muchas gracias, Elizabeth, de verdad. Yo decía, teníamos que haberle dado todo el programa completo para hablar con usted, porque hay mucho interés también todavía de quienes son capaces de empatizar, de quienes son capaces de ponerse en los zapatos del otro. Y por supuesto, como usted bien dice, va pasando el tiempo y se van apagando también estas luces mediáticas. Esa emoción es más difícil. Así que nosotros queremos decirle para finalizar, siga contando con nosotras, siga contando con este espacio, con esta radio y con miles de mujeres y hombres más que están allá afuera también, dispuestos a darles ese soporte, ese aguante que necesita Elizabeth. Le abrazamos, como siempre, con todo el corazón. Gracias a ustedes. O sea, les doy un abrazo profundo y muchísimas gracias por estar siempre con María Belén y con todas esas voces calladas. Dios le pague.